Dime que aún me miras cuando ves sus ojos Y al besar sus labios solo están los míos Dime que no sabes encontrar el modo De arrancarte las caricias que una vez te di Dime que aún mi nombre suena en tu silencio Que cuando estás en su pecho escuchas mis latidos Dime que sé bien quién piensas al decirte quiero Que tu vida es un desierto desde que me fui Y así cúrame este amor Calma este dolor Con el calor de tus besos junto a mí Ven ya sana el corazón Que se ha detenido con tu adiós Y comencemos de nuevo En mis brazos yo en tu cuerpo Regresa, regresa a mí Sé que te han herido todos mis errores Y hoy después del tiempo estoy arrepentido Deja en el pasado todos tus temores Para darte tanto amor Que guardo para ti Y así cúrame este amor Calma este dolor Con el calor de tus besos junto a mí Con el calor de tus besos junto a mí Ven ya sana el corazón Que se ha detenido con tu adiós Y comencemos de nuevo En mis brazos yo en tu cuerpo Y así cúrame este amor Y así cúrame este amor Calma este dolor Con el calor de tus besos junto a mí Ven ya sana el corazón Que se ha detenido con tu adiós Y comencemos de nuevo En mis brazos yo en tu cuerpo Regresa, regresa a mí Regresa, regresa a mí Regresa, regresa a mí Regresa, regresa a mí